Alguien de Samoa, que es una islita que está ahí muy cerca de Australia, que compartimos el viaje, se acercó y me dijo, debo confesarte algo, cuando subí al barco y te vi en tu condición, dije, ¿qué hace este tipo acá? ¿Qué va a hacer en la Antártida? ¿Qué va a hacer en las expediciones? ¿Cómo se va a subir al Zodíaco para hacer la expedición? ¿Cómo se va a subir y ir a los kayaks? Y bueno, él cuenta que incluso en una de las comunicaciones con su esposa, al principio le decía, hay una persona que no entiendo que vino, y que después, bueno, obviamente cuando me dio subiéndome al Zodíaco, cuando me dio subiéndome al Zodíaco, cuando me dio pisando la Antártida, cuando me dio tirándome del agua, su perspectiva cambió, y es lo que, para lo que yo hago todo esto, para tratar de que otros no sufran, lo que yo sufrí en un principio de esta etiqueta de la discapacidad, que está relacionada muchas veces a la inmovilidad y a la tristeza, y créanme que no tiene nada que ver con eso, si uno se atreve a soñar, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!